Por ejemplo, ahorita me trajo una de esas como mesitas de hospital. Ajá. Y estoy aquí en la cama con las computadoras y transmitiendo. Ah, dale. No me debo reparar. Claro, claro. No, entonces, este, ahorita, este, digo, él ya al rato, este, pues ya vendrá mi mamá, me ayudará a medio arreglarme, y ya voy, pues, y ya este, cuando yo ya esté, te digo, voy a estar nomás un rato porque creo que el evento es a las cuatro, entonces, yo imagino que un ratito que yo esté y ya me comunico con con ustedes, ¿No? Sí, no te preocupes, nenita, tú con calma, ahí el asunto es convivir un ratito y aprovechar platicar con Oscar, ¿No? Pero vale. Pero como como Oscar está ahí hasta las tres de la mañana, pues, no hay ningún problema, pues, ¿No? Ah, bueno, después de esperar el cincuenta. Sí, hombre, sí, sin cincuenta alguno. Ya nada más con calmita y también, ojo, nena, ¿Cómo te sientas? ¿Sale? No, sí, mira, pero también quiero salir. Ajá. Ah, bueno. Te siento mal, pero yo llevo aquí lunes, martes, miércoles, encerrada. Ajá. Ah, bueno, pues, sí. Encerrada, no he salido, más que ese día que veniste a dejar las cosas. Ajá. Creo que fue lo único que salí. Ah, lo reparó, fuiste muy lejos, hija. Sí, o sea, y ya pues, y el reposo, y el reposo, porque no, no está trabajando nada, te digo, ¿No? Ah, no, pues, este, a cuidarse, y ya nos avisas con calmita, hija, y este, y pasamos por ti, ¿Sale? Ah, bueno, órale, entonces yo les hablo cuando yo estoy yo de regreso. Eso, hecho, mi nenita. Un abrazote. Igualmente, ánimo. Cuida, gracias. Bye. Bueno, bueno. Mi estimado Mahir, con el gusto de saludarte, ¿Me escuchas bien? Sí, sí, y tú me escuchas, ¿Verdad? Sí, 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 te escucho, mi buen Mahir. ¿Cómo has estado? Bien, bien, tío, bien, pues, por aquí, con mucha faena, por lo que haya pasado y tal, bueno, estamos un poco estresados, pero bueno, de todas maneras, ya has visto las noticias, todo lo que te envió el otro día, la cosa está realmente calientita por aquí en la zona. Sí, lo que estaba, estaba yo, este, checando con lo que me has enviado y ya se ha publicado. Sí, sí. Entonces, por eso fue que dije yo, bueno, es importante de que hiciéramos este primer programa, en la cual, pues bueno, ya intervienes tú directamente, lo platicamos, y este, y ir haciendo un programita una vez por semana, en donde, como lo hacemos, por ejemplo, con Juan Pablo Peralta en Argentina, con Celeste en Honduras, tienen un programa por semana, Juan Pablo nos envía sus reportes dos o tres veces por semana, ¿no? Y este, entonces, para que, a donde tenemos penetración, y bueno, yo que estoy asignado a presidencia de la república, pues le hago llegar directamente al coordinador del presidente, lo que está, en lo que está manejando el corporativo, ¿no? Entonces, de algo puede servirme, buen magir, y la cuestión es de que, pues allí, este, como te decía yo en el mensaje, yo doy la entrada, y ya tú empiezas a que conoces del tema, platicas del tema, de la situación, yo de repente te puedo interrumpir con algo que me interese, y así nos vamos, ¿qué te parece? Me parece estupendo, y realmente me ha gustado la bandera que está por ahí, la bandera de Azerbaiyán. Ándale, sí, sí, porque, porque pues nosotros, a lo menos tu servidor te tiene considerado como nuestro representante y corresponsal de Azerbaiyán del corporativo, ¿no? Entonces, entonces me ha dicho que el director del corporativo también tiene una buena coordinación, está coordinado por la presidencia vuestra. Sí, 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 pues ahí estamos, mi buen magir, ¿no? Entonces. Te hicimos una vez, si no recuerdo mal, una vez el programa con la, no se llama la TIS. Con Montserrat. Con Montserrat, ella sigue trabajando aquí. Sí, 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 ella sigue, ella sigue siendo nuestra gerente editorial del corporativo, y a raíz de que se funda su propia emisora digital, ella es la gerente de MTL Radio, ¿no? De Radio Digital, pero ella sigue estando con nosotros, ya lleva casi dos años y medio con nosotros, mi buen magir. Muy bien. Y en sí es la que, es la que me representa, por decirlo así, porque ya ves que yo ando, tengo que cubrir actividades del presidente, luego tengo que ver lo de la empresa, tengo que ver otras cosas, entonces, pues ahí está mi buen magir. Eso es, eso es. Bueno, así como te he mencionado, bueno, aquí te lo dije el otro día también que la organización, la institución nuestra es muy importante aquí en Azubén, porque es la única, la única institución, el único centro de pensamiento cauca, subvencionó, efectivamente, por aquí hay muchos centros, pero este centro de pensamiento cauca, subvencionó, es uno de los centros importantes. Entonces, por eso, y hemos tenido varios proyectos, nos invitaron dos veces, pues, a Venezuela, el año pasado, este año también, y queremos hacer cosas también con otros países. Efectivamente, seguimos colaborando, o sea, hemos publicado varios artículos en muchos países, muchas intervenciones, pero ya es tiempo para hacer proyectos con las autoridades, porque estamos ahora negociando con el gobierno ecuatoriano, para que nos organicen este viaje, y para poder salir y hablar en varios canales de televisión de Ecuador, y también puede ser que nos den, es muy probable que nos den un espacio para que hagamos una ponencia sobre Azerbaiyán en la Asamblea Nacional del Ecuador. Ah, excelente, excelente. Pues de esto y todo, y otros temas más que consideres, vamos a hablar, ¿sale, imagínate? Venga. Ok, voy a dar entrada, voy a dar entrada al programa, y de ahí nos arrancamos, ¿va? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Marlene Cruz, gerente de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Estamos en este espacio de SMC Noticias Azerbaiyán, en la cual tengo el gusto y el honor y la alegría de conversar con nuestro representante en Azerbaiyán, mi estimado y respetado amigo Mahir Kurbanov, quien durante no solamente los últimos días, sino en esta última etapa de que se está viviendo allá en Azerbaiyán, con muchas cosas que él directamente les irá comentando, que son importantes, que se conozcan en el mundo, que afortunadamente Mahir, pues bueno, tiene las relaciones con varios medios en diferentes partes, no solamente de Europa, sino de Latinoamérica, y hoy a través de SMC Noticias Azerbaiyán, él como nuestro representante, pues va a comentarles. Mi estimado Mahir, con el gusto de saludarte, estamos en este espacio de el reporte de SMC Noticias Azerbaiyán, y yo sé que tienes temas muy importantes que comentarles a nuestro auditorio digital, y que estarán muy pendientes de lo que está sucediendo por allá. Adelante, por favor, Mahir. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado otra vez. Buenas a todos. Bueno, yo soy, así como les he mencionado muy bien, soy director de un centro de pensamiento cauca-superamericano de Azerbaiyán, soy politólogo y experto en las relaciones internacionales de Azerbaiyán, y en este programa me gustaría también, claro, aclarar unas conclusiones, aclarar unos cuantos temas muy importantes, precisamente comentarles, darles informaciones importantes sobre los últimos enfrentamientos graves entre enfrentamientos militares en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, el día 12, el día 12 de septiembre, las unidades especiales, unidades militares de Armenia, pues empezaron a provocar al ejército, pues, hacer y comitieron estas provocaciones militares contra el pueblo de Azerbaiyán y contra el ejército de Azerbaiyán, y claro, hubo muchos muertos, los soldados caídos, los soldados azerbaiyanos se convirtieron en mártires, pero lo que pasa es que Armenia sigue realizando su política de agresión, porque Armenia es un agresor. Armenia entiende perfectamente que con estas provocaciones, con tales provocaciones, no se puede hacer nada, porque el ejército de Azerbaiyán tomó contramedidas decisivas para prevenir la provocación o provocaciones, digamos así, militares de Armenia durante estos días, el día 12, 13 y siempre, siempre es así. Y luego, para, no solamente para evitar estas provocaciones militares de Armenia, sino también evitar la amenaza, la amenaza contra la soberanía y la integridad territorial de Azerbaiyán, y también lo fundamental para garantizar la seguridad, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, de los soldados azerbaiyanos y precisamente también de los civiles trabajadores que ahora están en las obras, en aquella zona, en las obras que se está realizando a día de hoy en Carabaj, porque estamos en el proceso de restauración y recuperación de Carabaj. Ustedes saben perfectamente que en 2020, después de la provocación armenia, empezó la guerra, que duró 44 días, y la guerra acabó con la victoria de Azerbaiyán y con la capitulación de Armenia. Nikol Pashian, como tal, el primer ministro de Armenia, reconoció, reconoció la pérdida de estos territorios y también reconoció, como tal, la capitulación de Armenia. Y luego, el día 10 de noviembre de 2020, fue firmado un convenio, fue firmada una declaración tripartida, declaración triatural, digamos así, entre Azerbaiyán, Armenia y Rusia, con el fin de organizar el alto del fuego y, claro, luego las fuerzas de paz de Rusia, pues, vinieron a la zona para mantener esa paz en aquella zona. Pero aún así, Armenia sigue siendo, sigue siendo, digamos, como el agresor, agresor, sigue realizando esta política de agresión contra el pueblo de Azerbaiyán. Lo que pasa es que... Magir, disculpa que, disculpa que te interrumpa. En esto que estoy escuchando, no, no consideras tú de que Armenia esté tratando de buscar que se suscite algo similar a lo que está viviendo Ucrania. Y luego, estaba yo viendo en días pasados un video que circuló en las redes sociales, en la cual ciudadanos armenios atacaron la embajada de Azerbaiyán, me parece, en Francia. Sí, en Francia y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que quiere en realidad Armenia? ¿No quiere provocar... Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, tenemos una, digamos, un dibujito, ¿no? Y lo que estamos viendo por aquí, que Armenia tiene un, tiene, es un caso de envidia, tiene envidia. O sea, las autoridades armenias, con tal, el gobierno armenio intenta o está apoyando, o sea, está intentando apoyar a los armenios, a la diáspora armenia. Y precisamente, en lo de armenio, que también es muy fuerte también en Argentina, en Uruguay, en algunos casos, por ahí en México, en España también, a una diáspora muy grande de los armenios en California, de Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces, ellos, lo que están haciendo, lo que quieren hacer, lo que están intentando hacer, es provocar, provocar siempre para que Azerbaiyán empezara esa guerra. Y luego, con este dato, en un momento dado, el día de mañana, armenia puede decir a la comunidad internacional, a la comunidad mundial, que, mirad, Azerbaiyán, ha empezado la guerra. Pero sabemos perfectamente que es un juego político y nosotros no somos niños. Así que vemos que es una provocación. Efectivamente, nuestro señor presidente Ilham Aliyev, señor Ilham Aliyev, siempre ha dicho en sus declaraciones, siempre ha dicho en varias entrevistas, si en caso de que Armenia decida provocar al ejército acerí o atacar al ejército acerí, es decir, a Azerbaiyán nosotros, daremos una respuesta adecuada. Y como siempre, bueno, lo hacemos. Es decir, que las provocaciones de los fanáticos armenios que viven en Francia, estas provocaciones cometidas por los armenios, o sea, frente a la embajada de Azerbaiyán en París, luego provocaciones cometidas por los armenios, también residentes en Washington, en Estados Unidos, frente a la embajada de Azerbaiyán en Washington. Estas provocaciones no dicen nada. O sea, estas provocaciones solamente frenan el proceso de la normalización de las relaciones entre estos pueblos, entre estos países. Porque nosotros siempre hemos dicho, y lo estamos indicando de nuevo, que queremos paz, prosperidad y la estabilidad política en la zona, en el caucaso. Pero Armenia no quiere llegar a la paz. El proceso del mantenimiento de la paz es una cosa muy importante, es lo fundamental. O sea, la primera prioridad de la política exterior de Azerbaiyán es paz. Paz, prosperidad, estabilidad política, buenas relaciones, costosas con todo el mundo, relaciones sociales, sociopolíticas, económicas, comerciales, algo de cultura, educación, sanidad, un montón de cosas. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todo el mundo, menos Armenia. ¿Por qué? Debido al conflicto que tuvimos, ya el conflicto ya no está. O sea, el conflicto está resuelto, está solucionado. El conflicto, o sea, la cosa está solucionada, está resuelto el conflicto. Pero Armenia sigue provocando al ejército en la franja, o sea, en la frontera, para que empecemos esa guerra. O sea, nosotros no empezamos la guerra. Encima empezaron ellos. Nosotros lo que hacemos es la protección, protección y sobre todo, una respuesta adecuada para prevenir, así como lo he mencionado antes, para prevenir esta amenaza contra la soberanía, de Azerbaiyán en Tibet territorial, para prevenir las... O sea, evitar estas provocaciones militares en la franja, en la frontera. Y hombre, hostias, es que nosotros lo que queremos solamente es paz. Pero Armenia sigue con esta idea. Es decir, Armenia lo que quiere hacer, precisamente, las autoridades armenias, impulsando a los armenios que vienen por ahí, quiere devolver el terreno que perdió en 2020. Pero, o sea, el terreno pertenece a Azerbaiyán, porque el terreno es terreno histórico de Azerbaiyán. Solamente este terreno, estos territorios estaban ocupados por las fuerzas armadas armenias casi 30 años. Y todo el mundo sabe perfectamente que hay cuatro resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Midas en 1993, que decían que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente. Que decían que Armenia, o sea, una completa e incondición retirada de las fuerzas armadas armenias del terreno afrí. La consecuencia de esa guerra, de la primera guerra de Nacón y Carabaj, nos dejó, o sea, esta situación nos dejó que Armenia, o sea, que Azerbaiyán, pues, tenía casi un millón de refugiados y desplazados. Pero ahora no, los refugiados y desplazados ahora casi, casi, pues, ya regresan a sus casas, a sus tierras, porque Azerbaiyán, las autoridades azerbaiyanas tienen un programa de recuperación y restauración de Carabaj, para que los refugiados y desplazados pudieran regresar a sus casas, porque hemos podido, o sea, pudimos devolver el terreno afiliéndose y firmamos la declaración, hostias, que vosotros lo tenéis que saber. Armenia lo que quiere hacer es intentar a provocar de nuevo, luego hacer algo, abrir otro frente, digamos, y luego intentar devolver, pero no, no, eso no lo pasará, porque esto, Carabaj es Azerbaiyán, punto pelota, Carabaj y Azerbaiyán. Nosotros hemos negociado casi 30 años, 30 años hemos negociado con las autoridades armenias, porque queríamos que este conflicto territorial llegara a su solución pacífica y acordada, que tuviera su solución pacífica y acordada. Pero Armenia, o digamos, el gobierno armenio, o todos los presidentes que gobernaban Armenia, pues no cumplían la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, teniendo en consideración que la situación les decía que lo tenían que hacer, hay cuatro resoluciones, pero no lo hacían. Y luego hizo Armenia otra provocación en 2022, y el día 27 de septiembre de 2020, pues empezó la guerra. Pero Armenia perdió la guerra. Entonces, ahora, lo que está pasando en la zona es que Armenia, o el gobierno armenio, precisamente, así como te he dicho, impulsando pues a los armenios, quiere jugar o hacer algo con la diáspora de Armenia, que vive, también es fuerte en aquella zona, en otros países, provocar a las, o sea, a Azerbaiyán, atacando, digamos, los armenios, atacando a las embajadas azerbaiyanas, son barbaridades. Los armenios fanáticos, vándalos, pues hicieron esta cosa, rompieron la puerta de la embajada en Francia, luego pues empezaron a atacar y tal, pero esto no pasa. Y lo que pasa es que también es muy interesante, porque la policía francesa tampoco hizo, tampoco hizo nada, o sea, la policía francesa casi no hizo nada. El embajador azeri en Francia, claro, llamó unas cuantas veces al ministerio exteriores de Francia, pues habló y tal, le entrevistaron, y la policía francesa no hizo nada. Entendemos perfectamente que la diáspora armenia también es fuerte en Francia, y Francia es uno de los países que siempre ha apoyado y apoya, pues, a los armenios. Y siempre ha hablado acerca del genocidio armenio como tal, pero este genocidio armenio no existe, es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Pues te lo digo, me explico. Armenia, desde hace mucho tiempo, a través de la diáspora armenia, a través del lobby armenio, pues, siempre ha intentado mantener este balance político como tal con los medios de comunicación extranjeros, pasando las desinformaciones a los medios de comunicación extranjeros y pagándoles. O sea, este presupuesto que tiene la diáspora armenia mundial, se sabe perfectamente que es un presupuesto del comercio sucio, o de varios comercios sucios. A un análisis, a una buena investigación de muchos politólogos o de muchos analistas políticos que han investigado y ya pues saben que este presupuesto, esa pasta, o sea, ese dinero que tienen en ellos, es del comercio sucio, vendiendo un montón de cosas. Ya entiendes a qué me refiero. Claro, por supuesto, estaríamos hablando prácticamente y en términos claros de lo que sucede no solamente en México, ¿no? Porque digo, en México tú sabes cómo es la situación, sino en muchas partes. Desafortunadamente lo que es el narcotráfico, la delincuencia organizada, ¿eh? Ha sido absorbida por el, por la, por la política, ¿no? Por los gobiernos. Claro. Efectivamente. Lo que pasa es que también a una organización, a una organización que se llama Asala, es una organización de, de, de grupos terrorísticos, pero armenios, luchando por la independencia. Pero yo no entiendo nada acerca de eso. Luchando por la independencia, ¿para qué? Independencia ¿De qué? ¿Para quién? O sea, vosotros sois, sois independientes de todo el mundo. Lo que pasa es que este, esta organización de grupos terrorísticos, había muchos asentados también y digamos, estos grupos hicieron, o sea, mataron a muchas personas en Europa, hicieron un terror, un acto terrorístico en España, en Madrid, frente a la embajada de, de, no me recuerdo exactamente qué país, pero el chofer era español, también murió. En España, en varios países de Europa y también hicieron varios actos terrorísticos en el metro de, de Estados Unidos una vez. Por eso, por eso esta organización paga mucho a la diáspora, o la diáspora paga mucho a esta organización y, y como dicen ellos, tenemos una buena desmistigación y hemos sacado la información de que los armenios que viven por ahí en California, en Latinoamérica, en España, tienen una, una coordinación que se llama el triángulo armenio. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Ellos colaboran con todos los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación, pagándoles mucho dinero para que estos medios de comunicación publiquen artículos sobre los armenios, sobre sus mentiras, y sobre el genocido armenio, como dicen ellos, pero en realidad, como te he dicho, este genocido no existe, nunca ha existido, nunca ha existido, este genocido no existe. Entonces, este triángulo funciona de esa manera. Los armenios que viven en California, los que hablan castellano o colaboran con los medios de comunicación de California, pero de hispanoparlantes, ayudan a los armenios residentes en Latinoamérica. Precisamente en México, por ejemplo, los armenios que vinieron a México desde Líbano, desde Siria y tal, luego ayudan a los armenios que viven en conoscuro, o sea, en Argentina, Uruguay, Colombia, por aquella zona, los que vienen de Centroamérica y luego los que viven en España. O sea, Europa, España, Latinoamérica y los armenios de California, los que hablan castellano. Entonces, es un triángulo y a través solamente con los países hispanoparlantes y con la gente, con los medios de comunicación de habla hispano. Entonces, yo he visto a través de esta investigación que esto funciona de esta manera, pero es siempre, siempre provoca. Y siempre he hablado con estos medios de comunicación y he dicho, vosotros debemos ser neutrales, así que es un conflicto. Si vosotros habéis escuchado a una parte del conflicto, tenéis que escuchar a otra parte del conflicto para entender perfectamente de qué se trata la cosa. Tenéis que saber los detalles, porque es vuestra reputación. Porque hoy, si los armenios os pagan, pues hay que ser un pastor y vosotros hacéis este programa sin saber lo que ha pasado, lo que está pasando o lo que ha corrido durante estos muchos años, vosotros ya luego todo el mundo dirá que esta fuente de información no es confiable. Porque no cada fuente de información es confiable. O sea, yo unas cuantas veces he intentado hablar con algunos medios de comunicación de Argentina. Tengo una intervención también. Y con otros medios de comunicación de Argentina también he intentado hablar. Pero he dicho que vosotros habéis escuchado a un politólogo armenio, perfecto, pero necesito que me escuchéis a mí también, porque soy experto en esta zona. Y yo soy colaborador de muchos medios de comunicación y yo colaboro con Latinoamérica, con España. No, usted es español, me dice una chavala de este medio de comunicación. Digo no, por el acento. No, es que he vivido en España, pero lo que pasa es que soy acerí, soy maí, o sea, de Azerbaiyán. Claro, el acento se me ha dado mucho, este me ha marcado un acento así que no se puede hacer nada, pero yo soy de Azerbaiyán. No, no, lo que pasa es que no lo podemos hacer porque le digo una cosa sincera, pues lo que pasa es que el director de las redacciones armenio, no sé qué presupuesto. Pero es un medio de comunicación, vosotros tenéis que analizarlo bien. Entonces tenéis que poner, es un medio de comunicación armenio-argentino o algo así. No es un medio de comunicación de Argentina, porque el pueblo argentino no tiene nada que ver con los armenios. O sea, me refiero con la política. Por ejemplo, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi hizo, efectuó una visita a Armenia. Vale, perfecto. Pero lo que pasa es que aquí tenemos, vemos que es un paso político, es un margen de maniobra. Entonces, hemos visto que Nancy Pelosi hizo esta visita a Armenia, efectuó esta visita a Armenia con su delegación. ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi es pro Armenia. Porque muchos senadores que formaban parte de su delegación son pro armenios. ¿Y por qué ella hizo esa visita a Armenia diciendo que como que nosotros hubiéramos empezado esta guerra o esta provocación en la frontera el día 12? No es nada más que una mentira. No es más que una mentira. Porque ella sabía perfectamente, sabe perfectamente que la diáspora Armenia va a apoyar a su candidatura, va a apoyar su candidatura. Y ella lo que quiere hacer es lograr el apoyo de la diáspora Armenia, así como lo hemos puesto en la publicación. Quiere lograr el apoyo político, como tal, de la diáspora pues Armenia, que está en California, antes de las elecciones. Los argentinos también lo saben perfectamente, pero los argentinos no dicen nada. Perfecto, no te preocupes, te vamos a apoyar en estas elecciones. Tú lo que tienes que hacer es viajar a Armenia, hablar pues con las autoridades armenias, con los funcionarios y llorar sobre todo frente al buste este del genocidio armenio como tal. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que Nancy tiene que hacer es empezar a trabajar en Hollywood, porque ha llorado muy bien. Le tiene que entregar un Oscar. Exactamente, es lo que te iba a decir. Es una obra, es una obra de, es una obra de, es un show bien plantado. Bien plantado. Indiscutiblemente. Muy buena actriz, muy buena actriz, claro. Está ocupando, está ocupando a sus actores, ¿no? Ahora, así como se ve perfectamente que no puede, no, no, no puede llorar, o sea, hostia, pero por qué lo, es una, es un juego político. Además, para él se va a llorar, pues, ¿no? O sea, ¿qué le motiva ese llanto, pues, no? O sea, fue un extraordinario espectáculo. Y decía yo, Magir, mira, así como pudo ir a Armenia, bueno, a ver, ¿por qué no también voy a Azerbaiyán, pues, no? O sea, te digo, así como, así como fue a Armenia, pues también pudo haber ido a Azerbaiyán, ¿no? Y, y, y. Ah, tú, tú estuviste, tú estuviste en Armenia. Muy bien. Entonces, por eso te digo, eh, así como estuvo, como estuvo Nancy, eh, en, en, en Armenia. Ah, Nancy, yo pensaba que hablas de, de tu persona, no, 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 Nancy, hombre, no lo sé. También pudo haber ido a Azerbaiyán, ¿no? Claro, claro, claro. También pudo haber montado también allí un show, ¿no? O sea. Sí, lo que pasa es que nosotros, si hubiera estado por aquí, si hubiera llorado, seguramente nosotros, usted diríamos, hostia, pero no llores, por favor, porque, que, porque, porque, porque vemos perfectamente que, que es un show. Lo que pasa es que, eh, claro, ella lo que quería hacer es lograr el apoyo de la diáspora antes de las elecciones. Por eso lo hizo. Pero, o sea, los armenios dependen de algunos, dependen de algunos grupos, dependen de algunos países, sabes, sabes perfectamente que armenios, y, y Armenia como tal, fue siempre, bueno, siempre ha sido el, eh, el, el socio importante estratégico, eh, de Rusia. Eh, y, claro, eh, y ahora vemos que Armenia lo que quiere hacer es jugar, eh, con Rusia, luego dejar Rusia por ahí, en aquella zona, con sus cosas, lo de Ucrania, luego empezar a hacer cosas con, con, con Estados Unidos, porque Armenia siempre, o sea, Armenia no entiende que es la, que, que es la amistad, o sea, que es un, que es un, que es un, una colaboración, pero nosotros, sí, nosotros, ¿por qué? Porque ellos siempre dependían de, de algún, dependían de algunos países. Nosotros no, nosotros tenemos nuestra política independiente, tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, porque Azerbaiyán está rodeado por países poderosos, ¿no? O sea, como Rusia, pues, Turquía, ahí está Irán, y nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, menos Armenia, debido al conflicto que hemos tenido, y sigue, seguimos con estas provocaciones, eh, o sea, vemos estas provocaciones armenias casi cada día, pero, eh, claro, Turquía es nuestro, es nuestro aliado, es nuestro primer aliado. Con Turquía tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo, hace siglos y tal, o sea, el acerí, el acerí, el idioma acerí es muy parecido, muy parecido al turco, y siempre decimos, como Turquía es una nación y dos pueblos, una nación y dos países. Los turcos nos entienden perfectamente. Cuando hablamos acerí se entera, se entera de todo. Nosotros también nos enteramos cuando, eh, cuando los turcos hablan. O sea, nosotros, es muy parecido, muy parecido, porque vienen de la misma línea túrquica. Así que nosotros tenemos una política exterior independiente, pero un, una política, un balance, un balance político con el cual, o a través del cual, realizamos, eh, organizaciones, o sea, realizamos proyectos internacionales, realizamos muchos proyectos internacionales, conferencias internacionales por aquí. Los líderes mundiales siempre vienen a Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque hemos creado un sistema de seguridad muy importante. Y también hay que indicar una cosa. Tenemos muy buena relación con Israel, por ejemplo. Los armenios, no lo sé. Yo creo que a Israel poco le importa a Armenia. A Israel poco le importa a Armenia. En el conflicto territorial, en 2020, Israel siempre nos ha apoyado. Siempre nos ha apoyado a Israel. ¿Por qué? Porque Israel sabe perfectamente que las, cuáles son las realidades. Porque, cuáles son las realidades. Porque reconoce y apoya la integridad territorial de Azerbaiyán. Pero con Armenia no se llevan bien. Encima, encima te voy a decir una cosa. O sea, Azerbaiyán es el segundo país después de los Estados Unidos de América. Es el segundo país donde judíos, precisamente de montaña, viven de una manera compacta. O sea, viven ellos juntos dentro de una ciudad. Y siempre hay una buena relación entre los judíos y el gobierno. O sea, son los ciudadanos de Azerbaiyán, pero son judíos. Porque Azerbaiyán es un país laico. Siempre ha sido el hogar para muchas religiones, para todos los miembros de varias religiones. Por aquí viven todos, cristianos, católicos, evangélicos, ortodoxos, no sé qué, no sé cuántos, judíos, musulmanes, siempre. Tú, por ejemplo, en una calle, aquí en Azerbaiyán, por aquí hay muchas calles, en una calle tú puedes ver una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Así que es un país, o sea, Azerbaiyán es un país que siempre ha demostrado la tolerancia. Azerbaiyán es un país con un modelo, un modelo de tolerancia. Porque es una buena política. Tú eres el ciudadano de Azerbaiyán, perfecto. ¿Religión? Pues eres judío, perfecto. Pues es tu vida. Pero eres el ciudadano de Azerbaiyán. Hay que seguir las reglas de Azerbaiyán. Pero eres judío, perfecto. Son nuestros ciudadanos. Así que Israel lo sabe perfectamente. Y Israel siempre ha tenido y sigue teniendo esas relaciones, muy buenas relaciones, como aliado también, efectivamente, con Azerbaiyán. No, fíjate que, fíjate, Magir, interesante todo esto. Y es muy importante darlo y seguir dándolo a conocer las realidades, ¿no? Por eso, para Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMS Noticias México, es un honor el contar contigo como nuestro representante allá en Azerbaiyán. Y seguir la línea que tu servidor ha seguido desde hace cuarenta y tres años como periodista. Cornelio Merlín Cruz dice las cosas como son. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela y le arda a quien le arda, ¿no? O sea, es decir las cosas. Y estamos en el mismo tenor, Magir. Pues te agradezco este espacio que hoy iniciamos contigo. Estaremos contigo prácticamente una vez a la semana. Y claro, si hay algo mucho más importante, simplemente nos conectamos y lo damos a conocer. No estamos esperando a que sea otra semana y dar otro resumen. Claro. Muchas gracias. Y le cuento una cosa. Le cuento una cosa. México fue uno de los primeros países, bueno, Latinoamérica precisamente, que reconoció el genocidio joyadí. El genocidio joyadí que fue cometido por las Fuerzas Armadas Armenias en 1992 en Carabá, durante la Primera Guerra de la Correa de Carabá. O sea, el Parlamento vuestro de México reconoció el genocidio joyadí como genocidio que fue cometido por las Fuerzas Armadas. Y también hay un monumento, monumento de joyadí en la Ciudad de México. Pues aquí estamos, mi buen Magir, y te enviamos un saludo desde este hermoso país México, allí a Azerbaiyán. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana en SMC Noticias Azerbaiyán, el reporte. Y, por supuesto, si algo sucede importante, nos conectamos de inmediato y lo damos a conocer. Gracias, Magir. Muchas gracias. Un abrazo y saludos de esta semana. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Venga. Perfecto, mi buen Magir. Pues ya este... Ha sido un buen programa. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? No, no. Excelente. Y así vamos a seguirle. Voy a bajarlo, editarlo y lo subo. Y en cuanto esté arriba, ya te mando el link. ¿Sale? Me parece estupendo. Tú también tienes contactos con algunos medios de comunicación, ¿no? O solamente lo que quieres hacer que salga la noticia es solamente tu medio de comunicación. Sí, o sea, la ventaja que tengo es de que lo que publico, los videos, audios, se mandan a varios medios y algunos medios nos lo retoman. Y con la relación que tengo yo desde hace ya varios años con Miguel Bárcena de ABC Noticias, de Los Soles de México, de Organización Editorial Mexicana, ahí también lo publican. Entonces... ABC, ABC de México. Ajá, exacto, ABC. Y tengo una... O sea, me entrevistaron una vez en ABC de España. También estaría estupendo si pudiéramos hablar también en ABC de México. Una cosa. Sí, déjame platicarlo con Miguel Bárcena, que es el director general. Obviamente que él recibe estos videos y le voy a decir, ¿sabes qué? Es importante. Con él tenemos noticieros los sábados en radio. Entonces, le voy a decir, para que haga el enlace contigo y se pueda tener una conversación contigo allí con Miguel Bárcena, mi buen Magir. Vale, y a mí de la charla, bueno. Muchas gracias. Vale. Estamos en contacto, mi buen Magir. Gusto en saludarte. Venga, un abrazo. Allí para ti, buenas noches. Aquí todavía apenas vamos a llegar al mediodía. Venga. Venga, hasta luego. ¡Ale, ma! con el iPhone.